Bueno, ya nos encontramos aquí en las aguas negras de Cantón, Perú, zona 4 de la cabecera departamental. Aquí andamos, parecemos locos nosotros, pero con tal de informarles a ustedes, allá está la Policía Nacional Civil. Allá estábamos dándole cobertura, donde en el barrio Monterrey, sobre la persecución y una moto abandonada. Y ahorita, pues, cuando estábamos dándole cobertura, pues se nos decían que en este sector se había dejado abandonada una motocicleta, la cual, pues, ya la Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar. Ahí también es una navi azul, es una navi. Recordemos que la otra que fue dejada abandonada por los delincuentes también era una navi, solo que la otra era color roja. Esta es una color azul. Ahí estamos viendo las imágenes en este momento, posiblemente también abandonada. Así que cuide su motocicleta, porque esta también fue dejada abandonada hace pocos minutos. Al parecer estaba bien lustrado. Le habían dado su lavadita. Una motocicleta placas M249HWQ. También fue dejada abandonada en este sector. Tal como ya se lo habíamos dicho. Ahí, pues, nosotros les decía que somos el único medio, y los que nos siguen, que le estamos dando cobertura a esta motocicleta. Ahí dejaron abandonada esta motocicleta. Al parecer eran dos motocicletas las que se habían robado. Esa también tiene reporte de robo. Esa también tiene. Esa fue la que se robó. Bueno, ahí está. Esta motocicleta fue la que tiene reporte de robo. Esta motocicleta es la que tiene reporte de robo. Fue dejada abandonada aquí en Aguas Negras, Cantón, Perú, zona 4 de la cabecera departamental. Y por... Ahí, pues, la pronta reacción de los elementos de la Policía Nacional Civil. A pesar de toda esa reacción, pues, dos de ellos se accidentaron. Pero por darle seguimiento... Esta motocicleta tiene reporte de robo. Esa es la que fue dejada abandonada por los delincuentes aquí en las Aguas Negras, zona 4 de Antón, Perú. Ya, pues, ha sido recuperada. Ya ha sido recuperada. Es una placa, se les decía. Pero va a ser llevada. Es una placa M249HWVQ. Es en este momento, pues, es recuperada esta motocicleta, la cual tenía reporte de robo aquí en las Aguas Negras, Cantón, Perú, zona 4 de la cabecera departamental. Así es como Canal Notario Calteco también, pues, les lleva la información, darle seguimiento a todo eso que se ha estado realizando. Esta motocicleta había sido robada hace momentos, hace pocos momentos. Y, pues, la pronta intervención de la Policía Nacional Civil, pues, hace que, pues, se pueda recuperar. Los delincuentes, al final, pues, se dieron a la fuga. Podemos imaginar que entre esos matorrales o dónde, pues, no sabemos, pero se recupera dos motocicletas. Esta es la otra en la cual huían los delincuentes también. Y al ver que la presencia de la Policía Nacional Civil, optaron por dejar abandonada la motocicleta y darse la fuga. Y nosotros también nos vamos, porque si no, así nos pueden, nos pueden hacer algo. Nos pueden violar por acá y no queremos nosotros eso. Ya se llevan la motocicleta, la cual fue recuperada por la Policía Nacional Civil. Ahí. Usted vio la transmisión a través de Canal Notario Calteco y a través de nuestras plataformas en la SAS. Es el único medio, los únicos medios. Gracias. Gracias.